En tonares de aguardientes y el sonar de los tambores esperamos impacientes de la cumbia sus sabores y mi negra cumbiambera que por la cumbia delira va a bailar con su pollera, con su pollera amarilla ella se ve muy divina, con su pollera amarilla baila de mil maravillas, con su pollera amarilla ella se va pa' barranquilla, con su pollera amarilla toda la gente la mira, con su pollera amarilla En tonares de aguardientes y el sonar de los tambores esperamos impacientes de la cumbia sus sabores y mi negra cumbiambera que por la cumbia delira va a bailar con su pollera, con su pollera amarilla ella se va pa' barranquilla, con su pollera amarilla toda la gente la mira, con su pollera amarilla baila de mil maravillas, con su pollera amarilla la cumbia ya domina, con su pollera amarilla la cumbia ya domina, con su pollera amarilla y ahora sí, que se acabe el gusto la cumbia ya domina, con su pollera amarilla y aquí, el distinto, la cumbia ya domina y aquí, el distinto, la cumbia ya domina y aquí, el distinto, la cumbia ya domina